Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-93 para este viernes 11 de marzo. Supervisa, no es sorteo, delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las boloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 2, 4, 5, 1. Verifiquemos, el número es 2, 4, 5, 1. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz día.